¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Tres, dos, uno, ¡ay, go! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! No puedes conmigo, si te follo aquí lo noto Sabes que te toca contra el zeta si aquí yo exploto En Dragon Ball yo soy aquí fuerte como el cacaroto Y tú eres esa puta con la esquina con el cacaroto Sabes que no me voy a ir pa' tu casa Acabo de reventar a esta jodina enaza Sabes que ahora mismo yo traigo nivel No sé cómo no te presentas después de la que te pego RC ¡Tiempo! ¡Batallón ruido! ¡Batallón ruido! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Sogó un poquillo! Vale, vale, vale ¡Diaos, yaos, 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 yaos! Escúchame, sabes, voy a reventar a esta marmota Porque te miro a la cara y eres un idiota Sabes que tú eres un masoca Te follo de prisa, eres chiza Si desdicis la mi polla en tu boca Me voy a en tu boca, por eso ya es recíproca Normal, pero ahora mismo no me voy a pinchar tu hermana Tampoco se equivoca, pero es ni la mitad Porque es recíproca y tú sobras zeta Con zeta en gana, ¿quieres darme? Con zeta en gana, mejor si te callas Porque te has pasado medio luz en esta batalla No puedes conmigo, te voy a reventar Sabía que no sabía rapear, pero encima tampoco contar Pero ¿por qué me estás contando? Ya normal, estás nervioso, portentoso Solamente es mente de un villano ocioso Por mucho que me diga yo soy más poderoso Que yo no soy pa' tanto, no sé por qué coño es tan nervioso No, no estoy nervioso, canalla Sabes que te voy a reventar en la batalla En esta competición yo me llevo la medalla Y tú un y dos en las rastas, pero de arañas Solamente es normal, mi Cristo y no visto Yo te desvisto en puro hip hop, ya te quedas con Cristo Llevas mano y tres mix, mi mando gaya, gaya No saltas cien metros, vallas, y te quedas sin registro Sin registro, es que encima son muy simples cojones Y parecen métricas del puto Invert Si yo tengo la técnica y la estética Sabes que ahora mismo la tuya se pirará si ya no existes Última Como no existe solamente New One que Invert Lo mío no son canciones, sino picones de cine Estás hablando de un campeón internacional, pues muy bien Mientras tanto tú eres campeón, pero da vueltas al blinde ¡Tiempo! Jurado Jurado Tres, dos, uno Se la lleva chizo el ruido para la zeta Aplausos